Estamos de regreso y la información continúa acá en T13 Noticias. Ocho años después de fugarse de la cárcel de alta seguridad El Infiernito, uno de los líderes de la banda Los Pasacos fue capturado en Estados Unidos y deportado a Guatemala esta mañana. En la nota siguiente ampliamos la información. El líder de la banda de secuestradores Los Pasacos, Walter Barahona Castillo, de 35 años, fue deportado de Estados Unidos tras ser detenido en ese país en una redada de indocumentados. Fue en ese momento cuando las autoridades estadounidenses constataron que el sujeto tenía una orden de captura internacional. El 22 de octubre de 2005, 19 reos considerados de alta peligrosidad se fugaron de la cárcel El Infiernito, entre ellos José Luis y Walter Barahona Castillo. El recién deportado cumplía una condena de 50 años en la prisión ubicada en Escuintla por el delito de plagio o secuestro. Se estima que Barahona vivió durante ocho años en Carolina del Norte, Estados Unidos y hoy arribó a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemala para luego ser trasladado a Torre de Tribunales. La banda Los Pasacos operó en el país en los años 90, reconocida como uno de los grupos más sanguinarios dedicados al secuestro. El nombre de la agrupación delictiva se debe al lugar de origen de la mayoría de sus integrantes. Ahora le damos a conocer las acciones de las fuerzas de seguridad que continúan de cacería contra presuntos violadores. Hoy dos hombres fueron capturados en distintos operativos. Uno de ellos es señalado de abusar sexualmente de una niña. En un sector de la zona ocho de la capital, la policía realizó un allanamiento en busca de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando ésta tenía nueve años. Los uniformados ingresaron en la vivienda y después de unas horas se informó acerca de la detención de dos personas. Martín Florencio Hernández, de 59 años, él es sindicado del delito de violación con agravación de la pena. Y su conviviente, que es María Leocavia González Chocó, de 26 años, ella está siendo sindicada del delito de encubrimiento propio según la orden de captura emanada por el juzgado contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En otro operativo realizado en San Pedro Ayampuc, se capturó a Bridey Jeremías Jacobo Ramírez, de 18 años, quien era requerido por el juzgado de turno de primera instancia penal del juzgado de delitos de femicidio. El joven está acusado de violación con circunstancias especiales de agravación y la orden de captura fue girada hace cuatro días. Presuntamente, es el responsable de violar a una mujer de 19 años, hecho ocurrido el 5 de agosto del presente año. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados pertinentes. Nos trasladamos nuevamente a San Marcos para conocer los detalles de un quirimen perpetrado en el municipio La Reforma. Un hombre de 35 años fue vapuleado por desconocidos, quienes lo hirieron hasta provocarle la muerte. En el cantón La Palma del municipio de La Reforma, San Marcos, Coatepeque, Quetzaltenango, por causas que aún se desconocen, Edi Eleazar Camel Gabriel, de 35 años, fue vapuleado por desconocidos, quienes le provocaron graves heridas en todo el cuerpo. Al llegar al lugar, pues ya había sido trasladado por sus familiares hacia lo que es su hogar, pero por las heridas que presentaba, se determinó trasladarlo hacia la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, en donde a su ingreso lamentablemente falleció. Según los rescatistas, Camel dejó de existir derivado de un trauma cráneo encefálico. Mientras tanto, los familiares del fallecido indicaron que Edi Eleazar fue agredido cuando regresaba a su vivienda después de una jornada laboral.